La escasea del que si vio CD, había antes el CD, que casi todo el costo, hasta por fin, y el disco también hubo, que por fin ya se plantó el CD. Entonces, en cuestión de tecnología y en cuestión de gustos, el mercado se va transformando un poco, todavía no ha sentado cabeza, como quien dice. Si están los MP3 y todo eso, pero... Yo siento que, sí, definitivamente, la manera que conocíamos antes de hacer música, y escribirla y venderla, pero sí la manera en que uno tenía antes de hacer negocios, de hacer un disco de 12 canciones, implantarlas en un CD, y vender un CD de dos canciones. Con sus artes y todo eso, obviamente ya Internet y todo eso, ya rompió una caja de Pandora, llena de sorpresas, que ahora estamos a la espera de causar. Entonces, yo sí siento que por ahora hay dos métodos. Está el método, obviamente, de tratar de vender la música por Internet, de regalarla a un precio realmente accesible, porque obviamente la piratilla, yo siempre lo he dicho, existe por algo. Existe porque los precios son elevadísimos, y no es el artista el que cobra esos precios. El artista se está recibiendo un 5 de todos los miles de colones, ¿verdad? Qué sé yo, de 8 mil colones se está recibiendo, el artista está recibiendo 200 colones, o sea, es infrahumano, ¿verdad? Desde el punto de vista de los negocios. Entonces, obviamente, lo que sí está sucediendo es algo muy bueno, por un lado, que el artista es el que está tomando la batuta del mercado. Si estamos vendiéndole directamente a esa persona que quiere oír una canción, le estamos vendiendo directamente, o por lo menos los intermediarios están ganándose un poquito, o un poco de ese producto. Entonces, es más, como decimos, es más legal. Es más legal para nosotros. Aparte de eso, obviamente, uno siempre tratará de hacer CDs para vender al detalle, porque obviamente uno se entusiasma, aunque tenga todas las piezas quemadas y bajadas, ¿verdad? Siempre vas a llegar a un concierto y siempre vas a querer la camiseta, el CD, etc., ¿verdad? Entonces, eso siempre yo siento que va a existir. Pero sí, definitivamente el mercado va a cambiar mucho. Gabriel, de vos que sos músico también, me gustaría tu opinión al respecto. Bueno, es que lo que dice Pato es muy cierto, porque realmente siempre el músico se ha visto muy impresionado por la cuestión de los intermediarios. Eso ya de por sí plantea dificultades no solo montarias, sino también logísticas para una persona que quiere sacar un disco. Ahora, el asunto de si es, si digital, si imprimir el disco, si mandarlo a hacer, todo eso, me parece a mí que hay muchas formas de hacerlo. Se pueden hacer como dice Pato, se pueden hacer pez de 5 o 6 piezas, se pueden editar discompletos, se le puede dar valor agregado al disco, qué sé yo, con un arte, o incluir un DVD, o incluir un video en el disco. Hay muchas formas. O lo que hizo, bueno, lo que ha hecho Paul McCartney, lo que hizo Radiohead, de vender las canciones en línea. Todas esas combinaciones de opciones son cosas que se pueden hacer, con libros se pueden hacer, porque igual, a fin de cuentas, a mí me parece que un disco sigue siendo, un disco para una persona que lo valore, sigue siendo como comprar un libro. No es lo mismo leer el libro en la compu que tener el libro. Y cuando uno es un coleccionista, es un fan, va a seguir comprando discos, aunque pueda bajarlos. Y eso creo que no va a morir. La cuestión es darle a la gente un valor agregado, darle razones para querer el disco, y apoyarse en eso, me parece. Bueno, lo que les voy a plantear, no es nuevo, ustedes lo conocen, pero quiero igual escucharlo. Pato ya tiene ratico de estar en esto, y bueno, Gabriel también, pero... En Costa Rica, bueno, últimamente ha surgido también por internet otros canales para el artista nacional, pero como que ya cansa la historia de que vemos en la televisión y cuesta mucho que salga un artista nacional. Movimos la radio y contada las piezas de existen nacionales, no solo de rock, estamos hablando de todo. Ahora las radios de internet están apoyando un poco más, pero digamos, no es por echar los flores, pero bueno, el programa de nosotros, que estamos de quinto aniversario, hemos sobrevivido, pero lo vamos a decir, es muy claro, o sea, las condiciones no son las que nosotros requerimos, y cuesta mucho. Entonces, no sé, Pato, me gustaría que veas que pasas en este 2008, porque te ha tocado de todo, ¿verdad? Desde que te programen una canción, hasta que te la rechacen, hasta que, bueno, pero por lo menos al ser Pato Barraza, se le respeta un poquito más, pero todos esos que están tocando La Puerte, que están haciendo música nacional, bien hecha, porque hay mucho talento nacional, ustedes lo saben, ¿qué va a pasar con la música nacional? O sea, lamentablemente, hay como una tendencia a que lo nacional, o sea, ok, si se puede, pero somos pocos los que estamos del otro lado, que tenemos como la conciencia de decir, ok, vamos a apoyar al artista nacional, pero, ¿qué va a pasar? Porque ya cansa de estar diciendo, es que no hay el suficiente apoyo, ¿qué podemos decir, Pato? Mira, yo lo que creo es que, como cualquier otro, imagínate que lo que vas a vender es café, la música costarricense, una vez que vos dejas de tocar en tu propia casa, y sales y te sentás, te pones en un escenario, estás haciendo música comercial, quieranlo o no, la diferencia es cuánto estás dispuesto a vender el trasero, como quien dice, ¿verdad? Si lo vas a exhibir todo, va a venderte, o si vas a exhibir un poquito, nada más, ¿verdad? Pero hasta la música más experimental, la que llaman underground, o la que llaman, yo creo que más bien en sobreground, este, por la cantidad de seguidores, este, todos, todos estamos haciendo música comercial, entonces, la diferencia son los niveles de comercialidad. Entonces, lo que hace falta, en un mercado nacional, es que no hay leyes, que se compren, eso es básicamente, ¿por qué? Porque, algo que jule, algo que jule, algo que jule, algo que jule, usted tiene una modalidad, un beneficio, y que hace, consigue un montón de cambios, y digamos que la música está en ese tal, ya tenemos cambios, ya tenemos café, ya tenemos desplazones, ya tenemos gente que trabaja, y vive eso, ¿verdad? Cogiendo café y todo, y ya tenemos los procesadores, etcétera, pero aún, ¿qué hacemos ahora? Con ese montón de bolsas de café, ¿verdad? Ya tiene el logo, ya tienen bolsa, ya tienen todo eso, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vendemos? Y, y viene la gente de afuera, y lo vende, más barato que nosotros, porque puede, ¿verdad? Entonces, es un mercado como cualquier otro, entonces, la música, en ese sentido, está empañada, no tiene una buena legislación, para que sea solicitada la música costarricense, ¿verdad? Este, vos ponen los videos, porque vos querés, ¿verdad? No porque te obligan, no porque te obligan, ya es una cuestión moral tuya, el checo que dice, yo pongo música nacional, yo voy a poder, pero no es porque tengas que hacerlo, ¿entendés, ¿verdad? Esto es una cuestión ya, ya tuya, moral. Entonces, el resto, el resto de canales, el resto de televisores, lo hacen también por eso, nadie los está obligando. En otros países, existe una dilución muy fuerte, los países que uno dice, uy, tenemos que ir a México, tenemos que ir a Argentina a vender nuestras cosas, porque ahí sí, siempre son muy nacionales, entonces hay que empezar primero por casa, entonces en casa necesitamos ley, necesitamos que hay una regulación de este mercado, hay una regulación para comercializar la música costarricense, y ya poder decir, bueno, yo soy músico, vivo esto, como igual que un zapatero, igual que cualquier otra persona, no está mal que yo venda mi música. A ver, Gabriel. No, que es eso, que es la programación, y además.